Este viernes se hace en Tiro Federal un torneo zonal de postas particulares entre las cuales se realizarán postas a nivel infantil hasta la categoría de 12 años con postas libres y cuatro estilos y después postas americanas con la realización de relevos de 20 por 25 nadando todos los estilos y en equipos de cinco nadadores. Esto se va a hacer por categorías con la participación de todas las instituciones de la zona y después de ese torneo se hace la fiesta de cierre de la natación de la temporada 2024 con la entrega de premios a las instituciones y los premios especiales a cada nadador y particularmente a los mejores nadadores de cada una de las categorías. Organizar bien nuestra liga interna, la liga de los tres anillos con su campeonato que involucra todo el año prácticamente hasta el mes de diciembre y también participar en aquellos eventos que organice la Federación Cordobesa de Natación en todo el ámbito de la provincia para participar como lo hemos estado haciendo en los últimos años.